Niña, ya no llores Música Yo siento un amor muy grande Un amor que es para ti Pero eso tú no lo sabes Lo tengo dentro de mí Pero eso no es importante No me faltará valor Pa' decirte frente a frente Lo que hay en mi corazón Que de noche yo sueño contigo Te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día Y sabes ya no sé qué hacer Y te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero No tengo duda Amor, di que sí Amor, di que sí Ya mucho esperado por este momento Eres tú y todo, todo lo que siento Y nunca me has dado una contestación Quiero que decidas esta situación Música 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 Música